Hola, sí, ya sé que es 2 de noviembre y dije que iba a subir esto el 31 de octubre Pero es que fueron 3 razones, 3 razones La primera, fui a pedir calaverita en el zócalo Número 2, ahorita soy un poco enfermito de gripa Y número 3, es que me puse a ver una serie Que estoy seguro de que muchos O algunos conocidos De seguro conocen Pero, en fin Elena Morales es una partera que trabajaba en un pueblo costero de Costa Rica Y estaba haciendo su labor todos los días Pero la luz se vio interrumpida por una lluvia demasiado fuerte Que había azotado la zona durante varios, pero varios días Y mientras la lluvia caía sobre el techo Hace un sonido que hacía temblar hasta el más fuerte Y Elena Morales se percató de un sonido extraño Así que fue, abandonó a la chica que estaba atendiendo Y fue a ver si un bebé recién nacido estaba bien Y cuando estaba a punto de abrir la puerta Escuchó ese Jorge otra vez Así que pensó que era un pequeño pajarito Que se había colado a la sala del bebé Y se alivió un poco Ya que para ella y otros costarricenses Un pajarillo entra a la sala donde está un recién nacido Es algo de buena suerte Pero que equivocada estaba Nada la preparaba para ese choque emocional tan grande Que iba a sufrir Ya que al momento de abrir la puerta Se percató de algo horrible Apuntó con su linterna a la cuna del bebé recién nacido Y vio asustada unas pequeñas lagartijas Que tenían sangre en su boca Encima de la cuna del bebé Esas criaturas no parecían tenerle miedo Más bien curiosidad Y vio que una de estas lagartijas se agachó Y arrancó un pedazo de carne del bebé recién nacido Elena Morales estaba asustadísima No sabía qué hacer Así que Fue corriendo hacia la cuna del bebé Y asustó a las lagartijas Y cuando vio al bebé Se dio cuenta De que estaba muerto Después de eso Elena Morales no sabía qué hacer Ya que tenía miedo de que la juzgaran Y despidieran Así que borró todo rastro de aquellas Lagartijas misteriosas Como huellas Marcadas con tres dedos Y manchadas de sangre Y en el informe que dio Puso que el bebé se había asfixiado Por una causa llamada Síndrome de muerte súbita de infante Y todo pasó como verdadero Sin preguntas Sin reclamos Y sin objeciones Así es como lo acabaron de escuchar Esta pequeña historia Ocurrió en la novela de Jurassic Park Escrita por Michael Crichton Y Yo les sugiero que lean todo el libro Para que se entiendan así de Porque había dinosaurios en tierra firme Ese tipo de cosas Y Esta escena era tan grotesca Que decidieron Dejarla En los libros Ya que Como sabrán las películas de Jurassic Park Y Jurassic World Son Para toda la familia Y ni modo de incluir Esta escena tan terrorífica En Una película Pero bueno Esto sería todo por hoy Muchas gracias por ver Y esto fue la caja del bloque No olviden suscribirse Activar la campanita Compartirlo Darle un gran like Y si no lo hacen Una manada de Comsofnatus Vaya Vaya Sukame Se los va a devorar Vivos Bueno Bye Feliz Noviembre